Hola, bienvenidos al Mundo de Linda. Hoy les traigo una deliciosa gelatina de coco con salsa moras que se puede decir que es un delicioso postre keto. Pero si en tu dieta keto está prohibido el queso Philadelphia, le suprimimos el queso Philadelphia. O por lo menos si a ti no te gusta el aguacate, también le puedes quitar el aguacate y queda una deliciosa gelatina. Lo importante de este postre es que se acomoda a tu estilo de vida y a tus gustos. Espero que te animes a prepararlo porque está así de fácil. No te pierdas el paso a paso de esta receta. Este es un video que estoy haciendo en colaboración con mis amigas del grupo de YMC por el Día del Amor y la Amistad en Colombia. En la cajita de información voy a dejar los enlaces de sus canales para que pasen a ver que videos ellas también prepararon para este día tan especial. Ingredientes para la preparación de esta deliciosa gelatina de coco. 1 litro de leche de coco, 3 sobres de grenetina, cada sobre es de 7 gramos, 1 cucharada de esencia de vainilla, stevia o el endulzante de su gusto. Una pizca de sal, coco rallados opcional, queso crema opcional, aguacate opcional, acompañado de cualquier mermelada de su elección, sea fresa, salsa mora u otro sabor. En una sartén voy a poner media taza de salsa mora congeladas. Con la ayuda de una cuchara de palo las voy a empezar a triturar a medida que empieza a calentarse la sartén. Ellas empiezan a agotar su juguito natural. No es necesario ponerle azúcar pero si ustedes gustan le pueden poner. Con la ayuda de la cuchara vamos haciendo como una especie de puré y así va soltando todo su juguito, todo su sabor y lo vamos revolviendo. Yo hice muy poco pero si ustedes quieren pueden preparar mayor cantidad. Va a quedar espesita, deliciosa y con un sabor espectacular. Una mermelada sin azúcar. Deliciosa. En la licuadora vamos a poner tres tazas de leche de coco o ustedes pueden sustituirla si quieren por leche de almendras o la leche que a ustedes más les agrade. Le vamos a poner también una cucharada de esencia de vainilla y este paso es opcional. Si a ustedes les gusta el coco le pueden agregar, no sé, media taza o una taza de coco rallado. La idea es que sea sin azúcar. También le vamos a agregar una pizquita de sal. Yo le puse sal rosa. Ustedes le pueden poner la que ustedes gusten. El queso crema es opcional. Si a ustedes no les agrada el queso crema no se lo pongan. Lo mismo que el aguacate. Si ustedes gustan se lo pueden poner. Si no, no se lo ponen. Le da un sabor muy rico y no sabe a aguacate. Eso se los aseguro. Así que bueno, vamos a mezclarlo todo con la ayuda de la licuadora. Y todo va a quedar muy bien incorporado. Esta receta es deliciosa. Nos sirve para ese día que queremos comernos un postrecito sin culpa. Si ustedes quieren pueden quitar alguno de los ingredientes. El queso crema o el aguacate. Con la taza que nos quedaba de leche de coco. La vamos a poner tibia y le vamos a agregar tres sobres de grenetina. Cada sobre es de siete gramos. Uno a uno se lo vamos agregando. Luego cuando lo tengamos ya disuelto la gelatina o gelatina sin sabor. Vamos a poner a licuar todo. Todo, todo para incorporarlo. Luego lo vamos a poner en los moldes. Yo estoy utilizando moldes de silicona. O ustedes pueden utilizar, no sé, platos de esos hondos. Para la sopa o los moldes que ustedes quieran. Una vez que ya está refrigerado. Que lo tocan en la parte de arriba y no se hunde. Vamos a desmoldarlo y le vamos a poner mermelada encima. Yo le puse de salsa mora. Ustedes le pueden poner de la que a ustedes más les agrade. Este postre es delicioso para comer y lo mejor de todo, sin culpa.